Buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas, hemos estado viendo los movimientos bien fuerte de Tesla, ahora mismo está a 122 dólares, está teniendo una muy triste Navidad y nosotros hemos venido dándole seguimiento a todo lo que sucede con Tesla y su acción también en este canal y por eso he decidido traer a un experto en finanzas para tener una discusión, un debate, una conversación sobre el estado actual de Tesla porque lo veo comentando mucho en Twitter, bueno es una persona que respeto también en este mundo de alguien que yo he aprendido mucho y quiero como que hablar con él y ver su punto de vista y ver si está de acuerdo con las teorías que yo tengo Damas y caballeros tenemos a Javi de Javi Son, ADSL Son, Bolsa Son, un montón de proyectos y hasta proyectos que ustedes tal vez no conocen mucho pero sí ha sido la mente maestra detrás, cuéntamelo brother, cuánto tiempo que no te tenemos por aquí en el canal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Marciano? Muy bien, pues nada, un placer acompañarte por el canal y un placer pues que hablemos de Tesla que ha pasado de ser pues una de las acciones más queridas por todos los inversores a ser una de las más odiadas, o sea que razón de más para que hablemos de ella Bueno sí, bueno sí, yo te he visto tuiteando mucho al respecto de Tesla, el más reciente y el que, yo te sigo obviamente y veo los posts tuyos pero el que más me llamó la atención y dije no, yo lo tengo que traer para ver, ¿por qué dices que el análisis técnico no vale para nada? Y pones Tesla mínimo 52 semanas aquí como lo ven en pantalla, ¿qué pasó? Bueno, esto es un meme de una persona que maneja un fondo de inversión muy importante en España que se llama Numantia que tiene más de 6 millones de dólares en Tesla y hace un año exactamente dijo que el análisis técnico no valía para nada Él es una persona que solo cree en el análisis fundamental Como yo, yo soy más del análisis fundamental Claro, entonces hace un año dijo eso y de hecho pues se bebía un café en una taza que ponía que el análisis técnico no valía para nada Y la realidad es que el análisis técnico vale para mucho porque te permite anticiparte a los movimientos que puede hacer una acción o una criptomoneda Y en el caso de Tesla, pues lleva ya muchos meses hablando ese gráfico y sobre todo pues esa pérdida de soportes el último importante, el de los 200 dólares, pues ha llevado la cotización donde está Y el problema de todo esto es que el siguiente soporte está en torno a los 80 dólares O sea que todavía podemos ver caer a Tesla otro 30% Y bueno, pues mi tuit tenía un poco de mala idea, pero estaba un poco dedicado a... O sea, es un tuit, según entiendo ahora, sarcástico ¿Verdad? En contra de lo que... Porque mira, bueno, ¿a qué tú crees que se debe la caída de Tesla ahora mismo en el mercado? Vamos viendo aquí la gráfica, está en 52 low, ¿verdad? Que es el precio más bajo en las últimas... en el último año, en las 52 semanas Y yo veo que estamos a un punto de septiembre del 2020 ¿A qué tú crees que se debe esta gran pérdida? Que si vamos a ver todas, o sea, el mercado completo está en rojo Pero no está tan rojo, el Nasdaq particularmente Sí ha caído, pero no ha caído tanto como Tesla ¿A qué tú crees que se debe? Bueno, hay muchos factores que justifican la caída de Tesla No todo es culpa de Tesla, no todo es culpa de Elon Musk Sí una buena parte, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que han corregido todas las empresas tecnológicas En lo largo del 2022 Sobre todo, pues, por ese aumento de la inflación Que provocó un aumento de la subida de tipos de interés Un aumento del precio del dinero Y esto ha tenido un impacto en el mercado de valores Y por eso, pues, el S&P o el Nasdaq han corregido mucho, ¿no? Y bueno, pues... El Bitcoin y todo Todo, 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 ha caído todo, ¿vale? Lo único que se ha salvado, pues, han sido farmacéuticas Empresas de bienes raíces Químicas, industriales Pero todo lo que tiene que ver con tecnología ha caído Vale, bien Lo que pasa es que Tesla cae un 70% ¿Qué ha pasado adicionalmente, no? Bueno, todo empezó, sobre todo, con la compra de Twitter ¿Por qué? Porque Elon Musk tuvo que vender 23.000 millones de dólares en acciones de Tesla Para poder financiar la compra de Twitter, ¿vale? Que fueron 45.000 Que costó Claro El acuerdo fue de 45.000 Y Elon Musk tuvo que vender 23.000 millones de euros o de dólares en acciones de Tesla Acaba de decir que ya no va a vender más acciones hasta 2025 Pero la última venta de Elon Musk fue a primeros de diciembre, ¿vale? Eso es lo primero Fue hace una semana Correcto Segundo La operación de Twitter No sé si compartes conmigo Ha sido un auténtico desastre y un caos Ahí sí Primero digo que la hago Luego digo que no la hago Después la hago La termino de hacer Despido a todo el mundo Digo que voy a hacer esto Digo que voy a hacer lo contrario Entonces los inversores empiezan a ver Primero Que Elon Musk dedica más tiempo a Twitter que a Tesla Segundo Que está actuando de forma improvisada Y tercero Que encima está vendiendo acciones de la compañía para poder financiar la compra de Twitter Pues eso obviamente no gusta el mercado, ¿vale? O sea que también es un factor importante Más factores que también influyen Pues fijaros Está aumentando los incentivos para vender vehículos, ¿de acuerdo? En Estados Unidos está ofreciendo ya descuentos Oh, sí, sí, sí 7.000 dólares 7.000, 7.500 dólares para incentivar la venta de vehículos O sea, que ya empezamos a ver que los márgenes de Tesla se empiezan a deteriorar Y que tiene que hacer promociones para vender más Estamos viendo que las ventas en China también se están resentiendo Estamos viendo que el camión de Tesla no está siendo tan aclamado por la crítica como se esperaba Es decir, hay una serie de múltiples acontecimientos que están afectando a la compañía Quiero mostrarle a la gente Porque muchos de los puntos que tú has dicho Si nosotros lo hablamos aquí Lo de la compra de Twitter Lo del disparate que él está haciendo con Twitter Pero agregarle esto para que la gente lo vea Que yo lo escuché Pero no he hecho un video al respecto Fíjate aquí Tú entras a la página y te dicen Llévate el modelo Y entre el 21 y el 31 de diciembre Con 7.500 de crédito y 10.000 millas gratis O sea, claramente está ofreciendo descuentos Está ofreciendo ofertas Eso le dice a los inversionistas de que hay cierto problema con lo que es la demanda Exacto, está vendiendo menos y sobre todo en China En China la demanda está siendo muy débil Otro dato importante Fíjate, Marciano Han aumentado en 15.000 millones de dólares El número de cortos que hay en Tesla ¿Qué significa esto? Que cada vez hay más inversionistas Que están esperando que caiga la cotización Todavía añade más Estás vendedora a la empresa ¿Vale? Pero con todo eso No, no Tú no estás de acuerdo conmigo Que esto es fundamental ¿No? A ver Desde luego El ratio precio-beneficio O el PER de Tesla Ya está en 35 veces Que es bastante razonable En comparación Con otras compañías cotizadas ¿No? Y si pensamos a largo plazo Los fundamentales de Tesla son buenos Pero si pensamos en el medio o corto plazo Lo primero que hay que tener en cuenta Que el 2023 va a ser mal año también para los mercados Porque ya ha dicho la Reserva Federal Estadual Que va a seguir subiendo tipos de interés Acaba de aumentar la tasa terminal de tipos de interés Al 5-25% Y vamos a ver si se queda ahí Porque además como la economía americana Todavía muestra síntomas de fortaleza Pues todavía la FED puede ser más agresiva En la subida de tipos de interés O sea que todavía nos queda subida de tipos de interés Para rato El 2023 ¿Vale? O sea que los activos de riesgo Como puede ser renta variable Criptomonedas, etc. Van a seguir sufriendo Porque el dinero Pues se va a los bonos O se va a productos de renta fija Porque te están pagando un 5% de interés O a las mismas cuentas de banco de la gente Pero yo digo Volviendo con el tema de lo fundamental y de lo técnico Según los datos que tú has dado aquí La información que tú has dado No digo yo fundamental Porque cuando fundamental Mucha gente lo entiende como el fundamental de la empresa Pero es las noticias Y todo lo que ha sucedido Yo creo que es lo que ha venido afectando En gran manera a Tesla Como la decisión de comprar Twitter Elon Musk No sé si tú lo escuchaste Pero ayer en un espacio dijo En vivo dijo Que Twitter era como un avión Cayendo hacia la bancarrota Sin motores Sin ventanas Y sin control O sea como que Que iba bajando Que va a ser una pérdida total Lo de Twitter ¿Tú no crees que sea más El peso De todas estas malas noticias Que ha tenido Elon Musk? Bueno Desde luego el peso De todas estas noticias Influyen Que Twitter pierda 4 millones de dólares al día Pues evidentemente También le afecta la cotización Pero lo que están viendo los inversores Es que la demanda baja Que tienen que hacer ofertas Que Elon Musk Ha vendido muchas acciones De Tesla Para financiar Twitter Que Elon Musk Está en Twitter Que también los competidores De coches eléctricos Cada vez lo hacen mejor Y cada vez las diferencias Son menores con Tesla Y que también La subida de tipos de interés Probablemente Provoque una recesión transitoria Es decir Ahora los americanos Y los europeos Y los asiáticos Tienen que pagar más intereses De deuda Las hipotecas Sobre todo Hay que pagar más Y eso Te provoca Que consumas menos Porque tienes menos ahorros disponibles Entonces Al final se genera Una tormenta perfecta Que evidentemente Afecta la cotización Y de hecho Ya hemos visto Que por ejemplo Los analistas De CanaCorp Genuity Que son una firma de analistas Han reducido el precio objetivo De Tesla Le han bajado 50 dólares Su precio objetivo Es decir Incluso ya los propios analistas Están bajando ya Los precios de Tesla Y eso es un síntoma De mucha debilidad En la empresa O sea Los que estaban bullish ¿Verdad? Tú dices ¿Qué precio le daban? Pues le daban 315 dólares Y ahora se le han bajado A 275 Es decir Todavía es un precio objetivo Por encima del actual Claro Es una revalorización Más del 100% Pero vamos a ver Los analistas funcionan así Es decir Se suben a una línea de tendencia Ahora es una línea de tendencia Bajista Y bueno Pues ya incluso Le están bajando Los precios objetivos ¿No? Y eso todavía Pues alimenta Más la tensión En cuanto al valor Si a eso le añades Que a nivel técnico El siguiente soporte Lo tienen 80 dólares Y que probablemente En S&P Lo veamos caer A 3000 o 3100 puntos Pues es muy probable Que veamos a Tesla Cotizar por debajo De 100 dólares En el primer trimestre Del año que viene Yo estoy convencido De hecho ¿Tú lo estarías esperando Tesla? ¿Tú eras inversionista De Tesla? ¿Tú tenías dinero en Tesla? ¿O nunca? ¿O solamente la hace short? Bueno No Bueno He abierto muchos shorts En Tesla Pero es verdad Que el otro día Compré acciones A 150 Y a 145 Esperando un rebote Porque lleva mucha caída Este mes Pero me tuve que salir A 141 Corriendo Y además Lo puse en redes Perdí 12.000 dólares Porque además Compré mil acciones O sea Compré mucho capital Esperando el rebote Pero es que Tiene una pinta técnica Tan mala Que no me quedo dentro No me quedo dentro Del valor O sea Además es que Cuando el Nasdaq sube Tiene una debilidad Tremenda Tesla ¿No? O sea Hoy por ejemplo Sigue roja Ha estado verde Bueno Con mucho volumen Además las caídas Es decir Que es verdad Que están entrando Hay un indicador Que nunca hemos hablado Aquí en el canal Marciano Que últimamente Utilizamos mucho En bolsazones Es un indicador Que se llama Indicador de Concord Con K de kilo Que lo que te muestra Es si entran O salen Las ballenas Las manos fuertes ¿Vale? Concord 2.0 O Concord Inversiones en el mundo Mira la pantalla Bueno no sé si tú Lo leerás bien Pero No lo leo bien Porque estoy en el móvil Pero vamos Se llama Concord ¿Vale? El indicador Y te muestra Si entra O salen las manos fuertes Bueno pues en el caso de Tesla Parece que empiezan a entrar Ahí lo estás viendo Esto es el indicador de Concord El de abajo ¿Ves? El color azul Significa manos fuertes ¿Vale? Parece ya que en diario Empiezan a entrar manos fuertes Y probablemente estemos Ante un posible rebote En los próximos días O próximas semanas Pero claro Es que este mes Ha caído en más de un 30% Solo en diciembre ¿Vale? A ver si yo entiendo Este indicador El azul hacia abajo Te indica que están entrando No El indicador azul hacia abajo Es que han salido manos fuertes ¿Vale? Pero ahora Si te fijas en la última parte Ya se empieza a comprimir Y ya va a la línea media Y eso significa que parece Que ya van a empezar A entrar las manos fuertes ¿Vale? Bueno Cuando cambia a verde Ahí quiere decir Que están entrando manos fuertes No El verde son las manos débiles ¿Vale? Las manos débiles Están saliendo de Tesla Ok ¿Vale? El azul son las fuertes Y el verde son las débiles Entonces Cuando están arriba Cuando está arriba Que están entrando Exacto Exacto Yo lo he estado viendo antes En diario Y parece ya Que están empezando A entrar ya Un poquito Tampoco una cosa Muy espectacular Pero parece que empiezan A entrar ya Manos fuertes En el valor Pero claro Lo que digo Lleva un 36% De caída En el año Entonces Hay que tener en cuenta Que O sea En el año No en el mes Perdón Hay que tener en cuenta Que es normal Que haya algún tipo de rebote Pero bueno Yo tendría mucho Mucho cuidado Con Tesla Y sobre todo Pues estos fondos Que están comprados Desde 250 dólares Y demás Y que siguen comprando Pues a mi me parece un suicidio De hecho ayer también leía Que Kathy Woods La CEO de ARK Estaba comprando más Tesla Todavía No sé qué posición lleva Pero claro ARK está en mínimos De hace 5 años O sea que Hay que tener en cuenta Que todavía Falta Falta corrección En los mercados Y podemos ver Nuevos desplomes Falta mambo Falta mambo Mira Ya saliéndonos Un poquito de Tesla Ya que te tenemos aquí Vamos a aprovechar ¿Cómo tú ves El Outlook O El mercado En general Vamos a tener Un pivot Vamos a tener Un cambio En la economía O seguiremos Bajando En general La economía Bueno La bolsa de valores Y también Dime un poquito De las criptomonedas ¿Cómo tú ¿Cómo tú ves El mercado ahora Para el 2023 Inicios del 2023? Bueno Yo coincido Con muchos expertos Que hablan Que el primer semestre De 2023 Va a ser Muy complicado Y empezaremos A ver recuperación En el segundo semestre De 2023 Es decir A partir de verano ¿De acuerdo? Por centrar el tiro Criptomonedas Estoy Muy 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 Bajista Creo que Falta una Capitulación En el mercado De cripto Creo que vamos a ver Al bitcoin En torno a 12.000 dólares En el mejor De los pasos En el mejor De los casos O sea Creo que vamos a ver Caídas En altcoins Del 50% Y en Seedcoins Que a ti te gusta mucho Shiba Y Dogecoin Ahí podemos ver Caídas de un 80 O un 90% Desde los precios Actuales Estoy hablando Desde precios Actuales Correcciones De entre el 50 60 70% En este tipo De criptos También es verdad Que va a ser Una grandísima Oportunidad De poder Posicionarnos De nuevo Y hacer Mucho dinero En el medio Plazo Pues comprando Bitcoin En 11.12 Comprando Ethereum En 600 700 Polkadot En 2.3 Cardano En 0.1 Rosé En 0.02 Es decir Vamos a tener Una oportunidad Muy buena De poder Posicionarnos Como históricamente Ha sucedido Cuando ha habido Grandes correcciones O un Bermarket Muy pronunciado Pero todavía Los próximos meses Van a ser muy bajistas En criptos Van a ser muy bajistas En bolsa Sobre todo Porque la subida De tipos Va a continuar Vamos a ver Si el aterrizaje De la economía Es un soft landing O realmente Pues hay una recesión Transitoria Porque claro Para contener La inflación Lo que están haciendo Es aumentar el precio Del dinero Los tipos de interés Y claro Pues hay Hay menos dinero Circulando Las empresas de crecimiento Algunas están colapsando Hemos visto muchas Growth Tipo Carvana Que allí en Estados Unidos Es muy famosa Hasta que vende coches Coches Que no tienen ahí En los caparates Pues Carvana Pasada de 400 dólares A 4 Está cotizando Hoy O sea Hay empresas Que están muy endeudadas Que van a tener dificultades Y que van a quebrar Es decir Va a haber una buena purga Y pues de cara Al año que viene Pues hay que estar En empresas En industriales Hay que estar En bancos Hay que estar En salud En healthcare En energía Todas estas Que han tenido Muy buen desempeño Y las tecnológicas Pues sufrirán La primera parte Del año Pero luego La segunda parte Yo creo que va a ser Ya más favorable Para empresas tecnológicas De crecimiento Y sobre todo Para las criptos Ya empezaremos A ver recuperación Pero que el bitcoin Lo vais a ver En 12 o 13 mil Y el SP en 3 mil Vamos Me juego Con toda vuestra audiencia Con toda la audiencia Del canal de finanzas Lo que queráis Dios mío Bueno yo voy a esperar Yo con esto Que tú me estás diciendo Yo he estado Yo he estado Fuera Del mercado En gran cantidad Por lo menos De las criptomonedas Y lo que hice Fue con la bolsa De valores Que tomé Cuatro fondos De inversiones Que pagan Un buen dividendo Y puse ahí Que entren 100 dólares DCA Mensualmente Que vayan entrando De a poquito Pero entonces Ahora no es bueno Hacer DCA Ni con la criptomoneda No Yo esperaría Mucho más abajo Es decir Hombre Si estás pensando En un horizonte temporal De 5 o 10 años Pues hacer DCA Y ahora 16 mil 17 Pues tiene sentido Pero yo Voy a hacer DCA Pues a partir De 13 o 14 mil De 12 Más o menos Por ahí Es imposible averiguar El suelo Pero por qué voy a estar Comprando bitcoin ahora Si tengo claro Que falta una capitulación No sé si va a ser Por el mercado de valores No sé si va a ser Porque van a subir Más los tipos De lo que se espera No sé si porque Van a capitular Los mineros No sé si porque Van a atacar a Binance Y va a caer Binance Cualquier cosa Va a haber un trigger Un detonante Que va a hacer Que realmente veamos Capitulación en las criptos Y bueno Pues yo estoy esperando Esta corrección Y de hecho Pues ahora mismo Tengo un short En BNB Tengo un short En TRX Y tengo un short En bitcoin Ahora mismo yo estoy Totalmente short Wow Wow Da miedo Y lo que da El peor miedo Es como que He hablado yo Con muchos analistas Con mucha gente Y hay muchas personas Que están de acuerdo Con eso De que todavía Vamos a seguir cayendo Vamos a seguir cayendo Y cuando O sea Cuando ya todo el mundo Piensa eso Sucede Porque Porque sucede ¿Cuál es tu opinión Sobre lo de FTX Y que le dieron 200 Le dieron libertad Bajo condición Con 250 millones de dólares Pues me parece Un escándalo Porque una persona Que ha estafado Miles de millones de dólares Que puedas Comprar su libertad Por 250 millones de dólares Con dinero que ha robado Me parece Claramente escandaloso Yo espero que le acaben juzgando Y sobre todo Pues que sirva Para que haya una purga En el mercado de las criptos No digo regular Como dice Binance Pero si que realmente Esta gente mafiosa Que tanto daño Está haciendo El ecosistema de criptos Pues acabe saliendo Y acaben ante las autoridades Porque estamos hablando De una cuantía muy grande Y estamos viendo Que ha habido muchos excesos Con las criptos Y es que esta gente Cambiaba de nombre A los estadios Patrocinaba La Fórmula 1 Patrocinaba el mundial Y al final Lo que tenían Eran esquemas piramidales Sponzy Y que no se Y al final Todos este tipo de esquemas Acaban cayendo Por su propio peso Y espero que haya sido Espero que haya sido El último Pero bueno Es uno de los grandes problemas Y sobre todo Espero que al final Se acabe haciendo justicia Porque ha habido gente Que ha perdido mucho capital Y no me parece Que pagando una fianza De 250 millones Que encima Fijaros Es como el que paga Mil dólares Para pagar una multa De tráfico No Y es que no la tiene Que pagar entera Tengo entendido Que ellos tienen que dar Es como un 10% Que son 25 millones De dólares Y listo Los 200 millones Los 250 millones Es una garantía En caso de que Él se escape O sea Cuando él vuelva A la corte otra vez Y cae preso Ese dinero Ellos no lo están gastando Los padres O quien O quien sea Que se lo haya dado Pero ahí hay un caso Ahí de corrupción Medio Porque vi que la jueza Era esposa De alguien Que participó En el deal De BlockFi Y FTX Entonces Las cosas Están muy Muy raras Por ahí Realmente Brother Un placer De tenerte por aquí Algo que tú quieras agregar Y obviamente Tus redes sociales Y la voy a dejar Aquí en la descripción Bueno pues nada Que ha sido un placer Compartir estos minutos Contigo Que nos abrochemos Todos los cinturones Que todavía vienen Bastantes curvas En el mercado De la bolsa En criptos En Tesla Que también tengamos paciencia Porque de todas estas Corregiones Al final surgen Muy buenas oportunidades El mercado está diseñado Para subir Pero por el camino Pues hay estos baches Y estos altibajos Y nada Que me podéis encontrar En Javizone En Instagram En TikTok Y en Twitter Soy Javier Sanz Y que estoy a vuestra disposición Para lo que queráis Y felices fiestas Sí, claro Nos vemos en Barcelona Ahora, ¿verdad? Nos vemos en febrero En el Mobile World Congress Y nos la pegamos ahí Nosotros fuimos a Berlín Y yo no te vi No, no Tú estabas en Berlín, ¿verdad? ¿O fue...? Sí, estuve en el IFA de Berlín Pero es verdad que tanta cena Tanto compromiso y demás En Barcelona vamos a tener más tiempo Vamos, dale Está bien, brother Gracias entonces Muchísimas gracias por estar por aquí Venga, felices fiestas a todos Un abrazo Igual, bye bye Bueno, señores Esto ha sido todo por este video Yo les voy a dejar Las redes sociales de Javi Aquí debajo En caso de que quieran seguirlo En Twitter también Que él siempre está dando Información Y wow Hay mucho Que va a suceder Esto ha sido todo por el video Marciano Finanzas Cierra sesión Música Música Gracias por ver el video.